Estaba humeando el tizón y es que querían poner caldo Voy a cantar un corrido que no podrán olvidarlo Y es que atizaban el horno De la caldera del diablo Se oyó la voz de Reuno un domingo en la mañana Cuando le dijo a su gente vamos a piscar manzana Ahí les dejó un anticipo Y nos vemos en Chihuahua En la prensa publicaron por fuente de una embajada En un rancho del desierto Allá en Búfalo, Chihuahua Había diez mil toneladas De la famosa manzana Se miró el FBI En los lugares mentados También muchos federales Y unos hombres engañados Pero al famoso R1 Ni los soldados lo hallaron El amor es peligroso Aquí quedó comprobado Por unos ojos bonitos La soga le iban pisando Lo hallaron en Costa Rica En un castillo muy caro El horno no es tapaboyo Huele a sufre del infierno Lo acusante muchas cosas Casi me lo estoy creyendo Yo no miro más que un paso De la caldera al infierno La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Se oyó mugir un novillo Que venía con la manada Y los cascos del caballo Del señor que las arriaba Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito Pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retín todo salvo Les dijo Ramiro sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles La muerte de mi compadre Y a recoger el ganado Que le robaron cobarde Eran seiscientos novillos También ganado lechero Por eso lo codiciaban Esos malditos cuatreros Mas no sabían que Ramiro Les iba a rajar el cuero Calibre dos veintitrés Que bonito cacareabas Se confundían los quejidos Con el mugir de las vacas Y los ecos de la sierra Esta balada grababa Adiós retín todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo Sigas querrando becerros Voy a cantar un corrido De alguien que yo conocí Periodista distinguido Por su plumera temido Desde Tijuana, Madrid Le decían el gato Félix Porque se le oía decir Que era como los felinos Que tenía siete destinos Y los tenía que cumplir Llegó de Choy, Sinaloa Que era su tierra natal Pero se quedó en Tijuana Porque le pegó la gana Y en algo quiso ayudar Con lo que escribía en el diario Al gobierno hizo temblar Se acabó el abecedario De amenazas un rosario La Z hizo popular Con una pluma valiente Señaló la corrupción Ayudó siempre a la gente Y más de dos presidentes Le prestaron atención De una forma traicionera Le llegó al gato el final De una vez y de a de veras En caballo de carreras La muerte corrió a ganar Ya se murió el gato Félix Ya lo llevan a enterrar Será uno más en la lista De valientes periodistas Que así han querido callar Al director Félix Miranda Te dedicó mi cantar Pero no tengas pendiente Que anda por ahí el valiente Que ocupará tu lugar En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Va a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó La boca me sabe a sangre Y es que me siento ofendido Mataron a mi hermanito El mejor de mis amigos Me está llegando tristeza Y es que me siento ofendido Y es que tocaron mi nombre Porque como lo mataron Para mi no es cosa de hombres Yo no sé si lo buscaban Pero lo agarraron Lo mataron por la espalda Allá por Ciguatanejo Mañana salgo temprano Voy a salir a buscarlos Y me mataron Y me mataron los macon Porque también soy su hermano Si el diablo se me aparece Tratando de defenderlo Lo más que se vista de hombre Le desparato el infierno Se está llegando la hora En que saldremos del mito Mataron a Zabas López Pero quedó su hermanito Voy a bordarme un sarape Bien ribeteado de balas Para enseñarles que a un López No se le pega en la espalda Sirvanme un caldo de cuervos Y una sopa de cangrejos Mataron a Zabas López Allá por Ciguatanejo Él cuidaba la frontera Por órdenes del diosán Y cazaba terroristas De esos que saben matar Era el zorro Tío Ginaga Pablo Acosta Villarreal Pero viene Otra consigna Dijeron al publicar Dicen que bajaba aviones Con polvo pa' comerciar Como el hombre Ya está muerto Ya no lo desmentirá La confianza La confianza y prepotencia Es la falla del valiente No te fíes De los halagos Ni siquiera De parientes A los zorros Más astutos Los atrapan Con su gente En el cielo De Arizona Lo quisieron derribar Le mandaron Avesillas Dicen como Tormigach Pero el zorro Con su cesna Al diablo Hizo Quedar En mar Le mataron A un hermano Que era su mano derecha Y después Y después allá En el rancho También cobraron La renta Como el hombre Está muerto Ni modo Que lo desmienta La confianza La confianza Y prepotencia Es la falla Del valiente No te fíes De los halagos Ni siquiera De parientes A los zorros Más astutos Los atrapan Con su gente De los malas Más astutos De los malas Más astutos Ojalá Más astutos Yo quiero aventarme un tiro Con el negro, con el blanco y con el giro En este corral yo mando, no se metan con lo mío No porque sean de palenque, van a creer que yo me espanto de un bolido Mi madre no era corriente, y mi padre si era fino Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro, me las tienen que pagar Quiero escoger un día grande Pa' morirme, por las pollas que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre, y ayer fue día primero Cuando el sol vaya bajando Van a oírse los tres gallos canturreando Y cuando caiga la noche, Dios nos estará juzgando Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda contenta la gente, saben que voy a ganar El negro, el blanco y el giro, me las tienen que pagar En la cantina el 2 de oro, dos plebes se emborrachaban Con dólares en la bolsa, y sus pistolas bajadas Y sus troconas del año, que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango A leguas se les miraban, que andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan, la muerte ni los balazos Le traigo este regalito, y un trago pa' que lo baje La noche es larga mi amigo, no quiero que se me canse Acaso no es Sinaloense, ni modo que se me raje Soy Sinaloense compita, y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento, y no voy a desairarlo Eche pa'ca el regalito, y el trago para bajarlo Oiga amigos Sinaloense, lo invito a tomar conmigo Pero le advierto una cosa, tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo, usted sabra los motivos Acepto la invitación, no lo voy a desairar Yo también tengo los míos, me andan queriendo matar De que los que se aparezcan, no se la van a acabar Cuando vaya pa' Durango, oiga amigos Sinaloense Ahí tiene su pobre casa, por si algún día se le ofrece Si en algo puedo servirle, pues no lo piense dos veces Lo mismo le digo yo, cuando ande allá por mi tierra Yo soy de Baviraguato, muy pegadito a la sierra Lo espero para invitarle, otra buena borrachera El carro ya se paró, ya está cayendo la tarde Y a mi me late teniente, que va a sudar pa' llevarme Mira rojo, no le busques, te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre, ya dónde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas, y me amarraron las manos Y con tantas calentadas, el nombre se me ha olvidado Tú deberías de saber, somos casos diferentes Yo soy hombre natural, a ti te hicieron teniente Mas como voy a escaparme, te voy a contar un cuento Seiscientos mil centenarios, era el robo de Sarmiento Lo llevé a San Salvador, y así ayudé al movimiento Te escapas desde Chicago, y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte, que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas, pero nada comprobado Ni siquiera traen mi nombre, de plano andan despistados Como lo había prometido, el rojo se les fugó El rojo no es asesino, la vida le respetó Puedes usar tu pistola, ya logré soltar mis manos Y ahora que estamos parejos, te noto que estás temblando Ay te dejo estas granadas, amarradas por detrás Ya les quite la espoleta, ay tú si quieres volar Le dices al comandante, que en Durango me ha de hallar Música ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Música Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces, ya se me pasará Música ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos, lo mismo a mi me da Música Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Música Música ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces, ya se me pasará Música ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Música Si ni parientes somos, lo mismo a mi me da Música Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Música Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Música Música Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Música Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Música Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Música Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Música Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Música Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Música Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Música Háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Gracias señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vago Ya podré ser feliz Por la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Alegría Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella si se portó mas Hola señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Que no hable de amor Quiero Que sepa esa mujer Que su adiós me dolió Que me dio un gran dolor Que le pasa a mi amigo Se le note en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Es verdad compañero Yo la quise a morir La adoré como a nadie Pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo Que produce el metal Y señor locutor Eso me hace llorar Señor locutor Si me hace el favor Dígale a ese señor Que no mienta por Dios Dígale Que si ya se olvidó Que a esa buena mujer Él fue quien le falló No me cuelgue No me cuelgue mi amigo Entiendo que es usted El tercero en discordia De esta historia de amor No es así no señor Cierto que a esa mujer Yo la llevo en el alma Con el mas limpio amor Usted me la robó No diga tonterias Ella siempre lo amó No cuelguen por favor Que historia de amor Que historia Usted me la robó No mi amigo Discúlpeme Haga usted memoria Oigan Escuchenme los dos El amor es así A unos hace gozar Y a otros hace sufrir Usted El primero que habló Si la hizo llorar Hoy pídale perdón Si me estás escuchando Donde quiera que estés Por favor te suplico Que perdones mi error Y es demasiado tarde Esa santa mujer Se murió de tristeza El día que nací yo Es que eres tú Es que eres tú mi hijo Discúlpeme señor Padre no es el que engendra Un padre es todo amor Perdóname hijo mío No puedo perdonar Pero a mi santa madre Déjela descansar Déjela descansar Pero ustedes que vienen y van Quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo Y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévele esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá Mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra No hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé Cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame señor Señora buenas tardes mi respeto Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa Y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miro No sé leer No sé leer Porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Le amela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Esto es lo que decía Aquella carta Música Madre querida Madre querida no sé por dónde empezar Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Música Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Música Precisamente hoy se cumplen trece años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones si surtieron el efecto Darle gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos Música Madre querida mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Música Ya está cerrada con tres candados Música Y remachada la puerta negra Música Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Música Música Han de pensar que estando encerrada Música Vas a dejar pronto de quererme Música Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerme Música Pero la puerta no es la culpable Música Música Que tú por dentro estés llorando Música Tú a mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Música 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 Diles por ahí a tu padre y madre Música Música Que si ellos nunca el amor gozaron Música Y si se amaban también la puerta La puerta negra La puerta negra se la cerraron Música Pero la puerta no es la culpable Música Música Que tú por dentro estés llorando Música 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 Que tal si eres tú La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo Que tal si soy yo El que caje en tus días Que tal si tus ojos Se ven en los míos Que tal si te beso Que tal si te invito Mañana a un café Que tal si me cuentas Lo que hiciste ayer Música Hacia tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio En el mismo país Doblando mi esquina Tan cerca de mi Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis sabanes Deje para ti Hacia tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces Y nunca te vi Ahora que te encuentro Tan cerca de mi Y te veo en fotos En fotos de amigos Amigos Que nunca me hablaron de ti Que tal si eres tú La mujer de mi vida Que tal si soy yo El que caje en tus días Música Y que tal si eres tú Trietita Música Que tal si eres tú La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo Que tal si te veo Mañana a las dos Música Hacia tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio En el mismo país Doblando mi esquina Tan cerca de mi Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis sabanes Deje para ti Hacia tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces Y nunca te vi Ahora que te encuentro Tan cerca de mi Y te veo en fotos En fotos En fotos de amigos Amigos Que nunca me hablaron de ti Que tal si eres tú La mujer de mi vida Que tal si soy yo El que caje en tus días La mujer de mi vida El que caje en tus días Música No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Música Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso Y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas Ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Música Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra lo sabes Música Música No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo Música No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Música Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas Ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Música Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra lo sabes Música Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Música Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Música Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra lo sabes Música Música Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Música Las heridas de amor Que sufrió el corazón Y están muy bien curadas Música Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Música Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia Música No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Música Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar pan ni calma Música Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Música Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Música Música Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te ve a mano llena Música Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música Música No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Música Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Música Música Por todo ese dolor Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Música Música Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Música Música Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te ve a mano llena Música Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música Música Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Música Y mi nombre y mi fotografía Música Nunca van a mirar en papeles Música Porque a mi el periodista me quiere Música Y si no mi amistad se la pierde Música Música Muchos pollos que apenas nacieron Música Ya se quieren pelear con el gallo Música Si pudieran estar a mi altura Música Pues tendrían que pasar muchos años Música Y no pienso dejarles el puesto Música Donde yo me la paso ordenando Música Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No mas miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Música Yo navego debajo del agua Y también se volará a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Música Desde arriba no mas me divierto Pues me gusta que así se confunda Música En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Música Soy el jefe de jefes señores Música Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Música Han buscado la sombra del árbol Para que no les de duro el sol Música Música Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Música Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apuntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Música 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 Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apuntame directo al corazón 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 Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida ya en Sinaloa Nacida ya en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches Cuando lo escuches prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero de Ávila era Piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez Al cartel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta César En la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Amelilla Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Cuando llego a Amelilla Luego le cambio la suerte Con Don Santiago Pisterra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Manolo Céspedes dijo Teresa es muy arriesgada Le vende la droga a Francia África y también a Italia Hasta los rusos le compran Es una tía muy pesada Supo aprender el acento Que se usa por toda España Demostró su jerarquía Como la más noble dama A muchos lo sorprendió Teresa la mexicana A veces de piel vestía De su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo Y de avestruz la chamarra Usaba cinto quiteado Tequila cuando brindaba Era la reina del sur Era la reina del sur Allá en su tierra natal Teresa la mexicana Del otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Un día desapareció Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami De la unión americana Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Si tú no regresas Me voy a morir Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Quiero sentir otra vez Saciarme En ti nada más En ti nada más Ven a tus brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste De mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Mi amor no es pasajero Verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Cariño Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Cariño Cariño Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Cariño Cariño Él era un hombre de campo, oriundo de Nuevo León Tenía apenas diecinueve años, su nombre, José Pérez León Tenía un primo lejano, que de mojado se fue Al poco tiempo le envió un telegrama, diciendo ven pronto José Pues un trabajo le había encontrado, piscando algodón como él Y se fue, y se fue, ahogando el llanto en el adiós con su mujer Se fue, sin saber, que de ese viaje ya jamás iba a volver Pobre José Cuando llegó a la frontera, con Willy se entrevistó En el pollero más afamado y astuto de la región Le dijo a Pepe, hoy estás de suerte, mañana te cruzo yo La madrugada de un viernes, en una vieja estación Treinta inocentes pagaban su cuota, entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo, a todos metieron en el interior de un vagón El tren cruzó al otro lado, casi siete horas después Fue cuando el aire empezó a terminarse y ya nada pudieron hacer Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio y la puerta no quiso ceder Uno por uno se fueron cayendo y así falleció el buen José Y se fue, y se fue a cruzar el cielo con sus ansias de crecer Él se fue, sin saber, que ella es su esposa, un hijo suyo Y va a tener, pobre José Así termina la historia, no queda más que contar De otro paisano que arriesga la vida y que muere como ilegal De aquel José que mil sueños tenía y que a casa jamás volverá No me preguntes, qué pasa conmigo Si me ves llorando, si me ves llorando Si vieras que triste, que paso las noches y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota, no entiendo A cada momento, la busco y la llamo Pues no hago otra cosa Hermano, ten calma y un momento es tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego, pues fuiste su presa Espoja de tu alma, por Dios, ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde, porque no comprendes Y le pides al cielo, que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor, no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira que necio te ha vuelto, ya no, ya no te destrocé Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Ya no te envuelvas en tantos recuerdos Mejor, mejor pídele al cielo Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor, no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira que necio te ha vuelto, ya no, ya no te destrocé Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Cuando me vine de mi tierra el salvador Con intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más que valor Sabía que a lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar Por tres países anduve indocumentado Tres veces tuve yo la vida aquí a arriesgar Por eso dicen que soy tres veces mojado En Guatemala y México cuando crucé Dos veces me salvé, me hicieran prisionero El mismo idioma y el color reflexioné ¿Cómo es posible que me llamen extranjero? En Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente Ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria Tal vez para siempre El mexicano da dos pasos y aquí está Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso Eso es un lujo que no me puedo dar Sin que me maten o que me lleven preso Es lindo México pero cuánto sufrí Atravesarlo sin papeles es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que los recuerdo uno por uno Por Arizona me dijeron cruzará Y que me aviento por en medio del desierto Por suerte un mexicano al que llamaban Juan Me dio la mano que si no estuviera muerto Ahora que al fin logré la legalización Lo que sufrí lo he recuperado con creces A los mojados les dedico mi canción Y a los que igual que yo son mojados tres veces Amor Amor Ya es mucho tiempo Y no he podido olvidarte Si eres muy dentro de mí No te me sales Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo Desnuda excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía Mi fantasía Que ordinariamente me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón Mi corazón nervioso Mi corazón nervioso está Mi corazón nervioso está La fe que late Amor Amor Mi amor Mi corazón nervioso está Late que late Amor Mi corazón nervioso está Late que late Mi corazón nervioso está Late que late Ocho en punto y como siempre parecía un día normal Dos hermanos, un destino, una madre y un papá Siete años tenía el niño del que les vengo a cantar Pero voy a regresarme una semana para atrás Mi hijo el de dieciocho años se empezó a descarrilar Su promedio era muy bajo, grosero con su mamá Cerraba el cuarto con llave, disque su privacidad Pero de armas en mi casa, él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana, le conocí un par de amigos Portaban otro semblante, no era gente de su tipo Cosas raras me callaban, con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado, le cumplía cualquier capricho Y ese día fue el final Que mi hijo el más pequeño a la escuela iría a estudiar Los carteles de la mafia, cuentas iban a ajustar Y con una bala perdida, me destrozaban mi hogar La sorpresa es fatal Que mi hijo el de dieciocho muy involucrado está Con la muerte, con las drogas, participa en la crueldad Y en la muerte de su hermano Fue el autor intelectual Soy otro en la suma, nada más Que es víctima del diario en la corrupta sociedad Todos sabemos de alguien que hace daño a los demás Y sus errores yo solía solapar Y hoy vengo a delatar Al matón que anda en la calle y forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto, al mundo le servirá Si tú conoces un hijo igual al mío Por favor, denuncia ya Música 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 Hey brother, llévame a esta dirección Música Pero vamos deprisa Viera que linda chica Música Amigo no me obligue a ir deprisa Que traigo llantas lisas Música Mi taxi ya está viejo y además Hay demasiada brisa Música Déjeme hablarle un poco De la mujer que amo Es una muñequita De cabello rizado Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se le ha ganado un compa Que se fue al otro lado Música Y diga mi amigo Hace mucho que ande usted fuera Si mi amigo Mucho Mieras cuanto la amo Pero Pero cometí un error Amigo le confieso que jamás Le mandé algún recado Yo me partí la vida en trabajar Pero ya he regresado Y he juntado una plata Para poder comprarle Aquel vestido blanco Y con ella casarme Mete el pie de leduro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo yo también le quiero hablar De la mujer que amo Un tiempo se le fue el puro llorar Más me la fui ganando Deténgase mi amigo Cóbrese la dejada Pero que le sucede Aquí vive mi amada Lo sospeche hace rato Ya sé que le he perdido Desde la media vuelta Se lo agradezco amigo La dejo entre sus brazos Y cuide la buen hombre Cuando nazca mi hijo Yo le pondré su nombre Música Música Hola señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Por si sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarriló Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes Si apenas Los vieron juntos En un café? Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Que malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa a usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que le entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo ser Si la perra está amarrada Aunque ladre todo el día No la deben de soltar Mi abuelito me decía Que podrían arrepentirse Los que no la conocían Por el zorro lo supimos Que llegó a romper los platos Y la cuerda de la perra La mordió por un buen rato Y yo creo que se soltó Para armar un gran relajo Los puerquitos le ayudaron Si alimentan de la granja Diario quieren más maíz Y se pierden las ganancias Y el granjero que trabaja Ya no les tiene confianza Se cayó un gavilán Los pollitos comentaron Que si se cayó solito O los vientos lo tumbaron Todos mis animalitos Con el ruido se espantaron El conejo está muriendo Dentro y fuera de la jaula Y a diario hay mucho muerto A lo largo de la granja Porque ya no hay sembradíos Como ayer con tanta alfalfa En la orilla de la granja Un gran cerco le pusieron Para que siga jalando Y no se vaya el granjero Porque la perra lo muerde Aunque él no está de acuerdo Hoy tenemos día con día Mucha inseguridad Porque se soltó la perra Todo lo vino a regar Entre todos los granjeros La tenemos que amarrar La tenemos que amarrar El amor de Dios La tenemos que amarrar La tenemos que amarrar